El diagnóstico en general para nosotros es bastante correcto y está en línea además de lo que necesita el país. El tema, por ejemplo, para darles una idea, en el Perú el 15% de las exportaciones son manufacturadas, 24% son no tradicionales, o sea dentro de lo cual está la manufacturada y el 76% es tradicional. Esa es una estructura débil, digamos, de cara a lo que puede pasar en el mercado mundial y hay mucho potencial que podemos explotar por todos los acuerdos comerciales que tenemos. Entonces, definitivamente el diagnóstico es correcto, se necesita diversificar y se necesita aprovechar ese potencial que hay de mercado no solo afuera sino también a medida que se genera crecimiento en el país se va generando más mercado interno. Creemos que es un buen diagnóstico y es un muy buen primer paso, pero creo que es importante resaltar que es un primer paso porque como bien ha expresado Pepe, ahora viene el trabajo en serio, que es aterrizar y hacer el trabajo que se está planteando en el plan y eso es muy importante. Y creo que debería pasar de ser del plan del Presidente Humala o del plan del Ejecutivo a un proyecto nacional. Y acá es fundamental algo también que tú has expresado Pepe, que es el tema de los gobiernos locales, gobiernos regionales y el poder legislativo. Para que el plan se pueda llevar a cabo, para que pueda tener éxito, es fundamental el apoyo de las otras entidades del gobierno y sobre todo en el legislativo donde va a haber que modificar legislación de todas maneras. Yo creo que de eso no lo salvamos, digamos eso. Pero eso es parte del desarrollo del plan. Como comentábamos antes, creo que hace 20 años que no hay algo tan definido en la dirección que debemos ir. La dirección que se ha marcado es la correcta. Podría discutirse si deberíamos agregar más o no. Por ejemplo, hay temas que para nosotros sería necesario incluir con más fuerza que es el tema, por ejemplo, de infraestructura. Porque no va a poder caminar todo lo que se quiere hacer si no hay infraestructura adecuada. El tema de energía, que es otro tema que también va a ser un condicionante para poder desarrollar la diversificación productiva. Y en todo el tema de comercio ilícito, contrabando, subvaloración, que son todos elementos que son muy fuertes y están muy presentes en el país y que aún logrando mejoras de competitividad, si no se atacan estos otros puntos, va a ser muy difícil, digamos, lograr esta diversificación. Hay una realidad que sí nosotros pensamos que se tiene que afrontar y que el Perú va a tener que afrontar en algún momento. El Perú tributariamente es caro. Si hablamos del 30% de renta más el 10% de distribución de utilidades a trabajadores, que es mandatorio, en realidad la suma de los dos viene a ser el impuesto a la renta, estamos hablando del 37%. Y si hablamos de todos los otros, por ejemplo, el tema de percepciones y detracciones, donde las empresas están haciendo un trabajo por cuenta del Estado, gastando adicional para hacerlo, sin que se les reconozca, eso va sumando, digamos, la carga que el Estado le genera sobre la utilidad de las empresas. Entonces, Perú es un país caro. Pero también entendemos que hay que trabajar parte por parte y etapa por etapa. Y hoy en día es mucho más crítico el tema regulatorio. Me refiero a regulatorio no en el sentido de las cosas de la SBS, me refiero a ambiente, me refiero a salud, me refiero a regulación social. Y eso es mucho más crítico. Entonces, creo que son temas que vamos a tener que discutir en algún momento, pero que todavía hay algunos pasos que se pueden dar antes sin entrar a esa discusión. Pero que el Perú es uno de los más caros del mundo, es uno de los más caros del mundo.